Soy fundador de Stickers of Wood. Es un emprendimiento que busca diseñar, fabricar y desarrollar soluciones en base a la reutilización de madera. La gracia de un Stickers of Wood, a diferencia de lo que hoy día existe en el mercado, es que es degradable, está hecho con madera reutilizada. Nosotros todo el excedente de material que ocupamos nos hacemos cargo. Gracias.